Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Mexican Beef anunció que Taiwán es el nuevo mercado para la exportación de carne de res nacional. Durante una degustación, se informó que de inicio son cinco las empresas mexicanas autorizadas y el convenio es, de momento, con seis firmas taiwanesas. En entrevista para la revista Force, Juan Le, presidente de la Mexican Beef, estimó que la suspensión de aranceles para importar ganado, principalmente de Centroamérica, podría generar un efecto positivo en la oferta cárnica nacional en un plazo de seis a doce meses. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que hasta mayo las exportaciones mexicanas de res aumentaron casi 24% en lo interanual, enviando al extranjero más de 150.000 toneladas. El Senacica destacó que gracias a los trabajos realizados en materia sanitaria, México es reconocido como país libre de 75 enfermedades animales de notificación obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. Estimaciones de la FAO apuntaron a que este año la producción mundial de cereales tendría su primera caída en cuatro años al bajar en 0.6%. En lo referente a granos para el alimento balanceado, se espera que su utilización baje en más de 1%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.